La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166. Perroy, Suiza. Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. La Buena Semilla. Martes 17 de septiembre del año 2024. No hay justo ni a un uno. Dios es el justo y justifica al que es de la fe de Jesús. Carta a los Romanos capítulo 3 versículo 10 y versículo 26. ¿Buena o mala noticia? Dios es justo. Eso es una buena noticia, dirá usted, pues no desearía un Dios injusto que absolviera a los culpables y condenara a los inocentes. Pero hay un problema. Usted y yo no somos justos. Quizá nos hagamos ilusiones al respecto, pero en el fondo sabemos bien que no lo somos. Si todos nuestros actos y gestos de un día, junto con todos nuestros pensamientos secretos, se grabaran en una cinta y se proyectaran en público, nuestro único deseo sería salir corriendo. El hecho de que Dios es justo sería una noticia terrible si no hubiera otra. Dios ama al pecador y le ofrece su perdón para que sea justificado. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Esa es su propia naturaleza. Halló el medio de conciliar su amor perfecto con su justicia perfecta. Su hijo unigénito sufrió el juicio que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Murió en nuestro lugar para poder perdonar a todos los que aceptan su gracia. Su exigencia de justicia quedó satisfecha porque Jesús pagó en lugar del culpable. Y su amor triunfa. La misericordia triunfa sobre el juicio. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 13. Recordemos que si no reconocemos nuestros pecados y los confesamos ante Dios, su justicia nos condenará inevitablemente. Sin embargo, es una buena noticia que Dios sea justo, porque también es amor. El Señor es justo y ama la justicia. Salmo 11, versículo 7. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85, versículo 10. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a la buena.semilla.ch La buena semilla, meditando en la palabra de Dios. La buena semilla, meditando en la palabra de Dios.